Mi rifle es como Maradona, caliente como Arizona Cuidado que te cogen la zona, te damos la cara con una rabona Salí con la mía, me encontraron los bultos los foc policía Pero nunca pagamos la fía porque los duros siempre están con los rías La rabia se acaba cuando muere el perro, explotamos la guagua con un flow de terror Me chingo a tu puta con jacket de cuero, el amor no me importa, me importa el dinero Pa' comprar más paquetes, dice Dime dónde están los que hablaban de matarme, dejarme tirado en una esquina Con el cuerpo lleno de sangre, los míos te vas a hacer primero Y si fuéramos mexicanos, esto sería un desmadre Compadre, salimos curias, manito, polla, almohada, metes hambre De por otra, pero que solo fumanecame con un flow ridículo que solo produce calambre Soy un fucking oso que menos que despertó con hambre Cuantos kilos, 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 por el puerto han salido Ese culo tuyo es mío, los míos están bendecidos Cuantos kilos, 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 por el puerto han salido Ese culo tuyo es mío, los míos están bendecidos Mi rifle es como Maradona, mi rifle es como Maradona Mi rifle es como Maradona, mi rifle es como Maradona Mi rifle es como Maradona, mi rifle es como Maradona, mi rifle es como Maradona Jala, 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 jala Paso con link, dinero en motín No tengo corona, pero en la calle me dicen el king El cuello lleno de oro, aquí no aceptamos loros Aquí solo va y perico, aquí solo, dice, los niños se matan solos Los míos no buscan coro, los míos nunca te dan brol Pa' gritar socorro, el carajo es la policía Te cazan de noche o te cazan de día y en el alcancía Veniendo otro vaquen y con su fía Pero volvían locos los adictos ya el dinero crecía Porque no siguen el juego, pues no con la movida Mi rifle es como Maradona, mi rifle es como Maradona Mi rifle es como Maradona, mi rifle es como Maradona Mi rifle es como Maradona, mi rifle es como Maradona Mi rifle es como Maradona, jala, 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 jala Unipi, baby, baby, baby Prende el blunt, lo prendes tú, lo prendo yo Prende el blunt, lo prendes tú, lo prendo yo Fumo un blunt, del tamaño de los dedos de King Kong Como chino, como Hong Kong Yo no soy Goku, yo no soy Goku Pero siempre andamos con Shalom Yo quiero fumar como Cyper Panas mío, saca el lighter Que yo ando por las moñas Y también ando con paper Esta es la fusión, desnudo con Wicca Lifa Yo te meto un gol como si estuviera en FIFA Como llama a un vaquero o a su hija Como, como Hija, hija, hija Prende el blunt, lo prendes tú, lo prendo yo Lo prendo adentro, lo prendo afuera De tres en tres, es la manera lo que se genera Es una buena hierba, una buena mata, nada de madera Soy el jardinero de mi jardinera Lo fumo en la calle, lo fumo en la escuela Cuarto las moñas en la nevera Hoy fumo hasta que me de una ceguera Baby, tú quieres fumar, yeh Luego tú quieres chingar, yeh No llames para arreglar, yeh Cuando te rompe el cristal, yeh Te mando pa'l hospital, yeh Luego pa' tu funeral, yeh Después de darte rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Baby, tú quieres fumar, yeh Luego tú quieres chingar, yeh No llames para arreglar, yeh Cuando te rompe el cristal, yeh Te mando pa'l hospital, yeh Te mando pa'l hospital, yeh Y 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 Esto se jodío en sus casas Vamos con tu frontera Tú te crees que tu eres el único que tiene tripé bala Eh, eh Tu frontea, pero no hala Tu frontea, pero no hala Yo te agujero la cara Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Y Y 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 La victoria, los barrios altos, la jugada Luri Garcho, el Ropi Raja, el cosa pa' los miembros en la calle. La opresión me dice. Me fui pa' la usa, me fui pa'l putero y me chingo una rusa. Tengo siete demonias adentro del despa y todas sin blusa. Te volviste una piedra y chimber a medusa. Te tapamos la boca porque esa boca solo pa' la mierda. Para alcanzarme aprieta el pedal, tú pareces de la federal. Y si me cogen soborno a los polis, soborno a la jueza y soborno al fiscal. El AK en el hombro, listo pa' hablar. El switcher siempre está encendido, nunca se va a pagar. No hables de Rambo, si no sabes de R, somos de alto rango. No hables del Chapo, si tú nunca has tenido unos kilos adentro del rancho. No la ves de caballos al dueño del establo. Recuerda, soy hijo de Dios, pero soy el sobrino del diablo. Tú te crees que tú eres el único que no dice chile. Tú fronteas, pero no jala. ¿Qué? Tú fronteas, pero no jala. Dios te agude la cara. Tú te crees que tú eres el único que tiene tu pebal. Tú fronteas, pero no jala. Tú fronteas, pero no jala. Dios te agude la cara. Soy de España, pero tengo piques. No soy caficho, pero tengo biches. Dile a los tuyos que todo se ubique. La parranda empieza cuando entra el cacique, la cintura y el palo. No me importa que tú seas igual, suelto el catarro. Te subimos y te bajamos al carro. Y te dejamos en una isla tirado como Jack Sparrow. ¡Ya yo lo vi! ¿Ustedes critican en contra de mí? ¿Eh? ¿Ustedes me admiran? ¿Y dicen que no conocen a de mí? ¿Qué? Yo me río de todos ustedes, bebiéndome un vaso de lyx. Soy un corre camino. Nunca hubo un coyote que pueda alcanzarme a mí. Ring, ring, ring. Llama, llama. Me vieron más fuerte. Ahora todos me llaman. Me vieron subiendo, me vieron creciendo y ahora todo el mundo quiere ser mi pana. Mi pinga está roja, tanto que la maman. Mensaje al limbo todas las mañanas. Tengo una veneca y otra colombiana. No somos ovejas, pero hay mucha lana. ¿Tú te crees que tú eres el único que tiene el cupebal? Tu fronteas, pero no jala. Tu fronteas, pero no jala. Yo te aburro la cara. ¿Tú te crees que tú eres el único que tiene el cupebal? Tu fronteas, pero no jala. Tu fronteas, pero no jala. Yo te aburro la cara. Me fui pa'l putero y me chingo una rusa. Tengo siete demonios adentro del depa y todas sin blusa. Te volviste una piedra y sin ver a Medusa. Te tapamos la boca porque esa boca solo pa' la mierda la usa. ¿Tú te crees que tú eres el único que tiene el cupebala? Tu fronteas, pero no jala. Tu fronteas, pero no jala. Yo Navy en Chile en la casa. Gracias, mi gente. Gracias. Lo vieron, esto fue. Estamos aquí en la casa. Bruce Lynn se acaba de presentar. Y también Joan Aby desde Perú. Gente rompiéndola literalmente. Esto es Ciudad de Beat. Oye, ¿qué les parece si cerramos con los hermanos acá? ¿Sí? Bruce, chiquillo. Oye, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo. Disculpe a la gente por darle la espalda a la cámara. Pero vengan acá para que nos despidamos de toda la gente. De toda la gente que estuvo. Oye, muy buena onda en las redes también. Ahí mandándole toda la onda. ¿Tenemos otro micrófono por allá, Carrasco? Está este. Ah, ya. Dale. Oye, aquí nos va a pasar. Perfecto. Chicos. Oye, aprovechar a toda la gente. Agradecerle a toda la gente que estuvo conectado. Mandando sus mensajes. Realmente quedó la patada en las redes sociales. Muchos mensajes. Más de 365 comentarios en la red. Más de 100 personas conectadas en el momento. Latinoamérica, Estados Unidos, Perú y Chile. Entregando lo mejor de la música urbana. Oye, tremendo, tremendo. Show que se pegaron acá, cabrón. Ustedes les agradecemos, hermano. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Por ser parte también de este programa, Juan. Y nada, po.